La empresa se llama H3 Consulting y es de Querétaro, es director de esta empresa. Lo que su misión es llevar servicios de consultoría y tecnologías de la información, administración y soporte de infraestructura, imágenes de datos y aplicaciones. Otra vez un aplauso a H3 Consulting. El segundo lugar es para Alexis Pagani. La empresa de Alexis se llama 99 Minutos. Y es lo que quiere decir que es una empresa que entrega mercancías y se compromete a entregarla en menos de 99 Minutos en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Querétaro. Realmente es muy impresionante su sistema de organización de estructura y superabilidad. Y por su cuenta, su responsabilidad social. Le preguntamos cuál era el escalario mínimo que tenía dentro de sus mensajeros y nos dijo que el mínimo eran 7.500 pesos más prestaciones. Gastos médicos mayores, seguro de vida. Entonces, es un dignísimo segundo lugar. Y por supuesto, gracias a quien ganó aquí, Alfonso Serrano Gómez. ¡Bravo! La empresa de Alfonso se llama Habitación y Vida Hábitat. Él tiene 32 años, es de la Ciudad de México y es el presidente de la compañía. Y se ha dedicado a crear hogares mediante la construcción de viviendas sustentables en comunidades de escasos recursos, tomando en cuenta sus usos, costumbres, necesidades, posibilidades, ambiente bioclimático.